Y de una torta superamericana de raíz europea, pasamos a otra torta americana, pero que sí nació en los Estados Unidos, que es la Red Velvet Cake, la torta de terciopelo rojo. Es una torta que lo que tiene como característica es el color rojo, porque el sabor es de vainilla, el sabor ni más ni menos es un sabor de vainilla. Y viene un poco de esas tortas que se empezaron a hacer con las primeras recetas donde se buscaban preparaciones dulces, que fueran esponjosas, que tuvieran como una suavidad que les daba en principio la manteca, la mantequilla y después el aceite. Y esas tortas se llamó Velvet, porque eran suaves, eran como un terciopelo o terciopeladas en cuanto a la miga. En principio inicia igual que la torta anterior, es decir, al batido de dos huevos con 200 gramos de azúcar común, de azúcar blanca, y perfectamente podríamos utilizar un azúcar orgánico, un azúcar rubio. Vamos a aromatizar con vainilla una o dos cucharadas de esencia de vainilla, que son las que le van a dar en definitiva parte del sabor, y una pizca de sal que nunca puede faltar. Entonces, todo esto va a batir y se va a unir. Y uno de los detalles que tenía esta Red Velvet es que en principio se empezó a agregarle cacao. El cacao era muy raro, era muy caro, y entonces una torta que tuviera cacao era, ¡Wow! Tengo una torta que tiene algo de chocolate en el interior dado por el cacao. Y ese cacao reaccionaba con bicarbonato de sodio, con limón y con todas las cosas que lleva la torta, y daba un tono rojizo. Estamos hablando de más de 100 años atrás. Entonces, de ahí empezó a llamarse Red Velvet Cake. Muchas veces la torta, para darle un poco más de dulce, se le ponía remolachas, jugo de remolachas. Hoy todo eso se ha reemplazado por el sabor de la vainilla, por el cacao, que ya ha mejorado mucho, y por agregarle colorante en pasta o líquido rojo. Que tenga un buen tono. Yo siempre digo, cuando vamos a comprar, que compremos un colorante, el que llamamos como para el traje de Papá Noel. Le vamos a poner una cucharada, prácticamente, del colorante. Esto lo vamos a batir. Increíble, lógicamente, que va a unir. Y acá, volvemos a emulsionar con el aceite, en forma de hilo, haciendo que vaya uniéndose. Ahí fue todo el aceite. 200 centímetros cúbicos de aceite, en este caso, de maíz. Para los secos, harina, harina de trigo, y cacao amargo. El cacao amargo no es el cacao que le damos a nuestros niños cuando salen del colegio con la chocolatada, sino que es un cacao que utilizamos para la pastelería, que justamente tiene gran parte de manteca de cacao todavía en el interior. Tenemos 250 gramos de harina y una cucharada de cacao, que deben ser unos 25 o 30 gramos. Esto va a esperar acá. Y después tenemos otros líquidos. Leche. La leche la vamos a cortar con jugo de limón. Y si no, con unas cucharadas de, con una cucharada, digamos, de algún vinagre, podríamos cortarla. Esto va a reemplazar al famoso buttermilk, que es como un suero que nosotros hacemos o compramos para las tortas. Y después tiene un elemento importante que es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo vamos a poner casi al final, por eso tenemos todo listo, hasta el bicarbonato de sodio. ¿Qué es lo que tengo acá? Vinagre blanco, vinagre de alcohol, podría ser un vinagre de manzanas o un vinagre de uvas torrontes. Y entonces vamos haciendo caer el bicarbonato y van a ver la reacción que provoca justamente de una espuma. Y este va a ser todo nuestro leudante. Entonces no podemos esperar una torta con una miga tremenda, sino una torta muy húmeda. Vamos a integrar secos, podemos ponerlo todos juntos. Acá la leche ya se nota cortada, que es lo que buscamos, que haga ese efecto. Y el bicarbonato con el vinagre. Todo va a venir acá. Le damos un golpe final de batido. Y ya puedo ir a buscar los moldes que, como siempre les digo, están en la heladera. Así que, lista la masa. Tenemos dos moldes de 20-22 centímetros. Son altos, deben tener unos 4 centímetros de altura. Y están enmantecados y tienen un papel en la base. Acá hay que cuidarse siempre con tanto color. Yo voy a dividir porque lo que quiero es armar una torta que tenga dos capas de esta masa roja. Y una extra que va a venir después de sorpresa. Esto que yo hago a ojo es porque hace muchos años que hago esto. Pero si no, ustedes en una balanza. Horno 170-175 grados hasta que tenga cocción completa. Que serán para estas tortas unos 20-25 minutos. Más o menos ahí. Y esta masa llama mucho la atención. Entonces, muchas veces nos viene bien cuando queremos hacer mesas infantiles o para cumpleaños de chicos o de grandes también, porque la masa es muy rica. Entonces, si tenemos las clásicas pirotines o todas las cosas que vienen para cocinar masas y que después queden decoradas muy bien, yo podría utilizar parte de lo que me queda de preparación para hacer justamente unos cupcakes. Yo los pesé y con 60 gramos de masa estoy perfecto para cada molde de pirotines. Y esto lo llevamos al horno unos 15 minutos aproximadamente y así tenemos esa opción de masa. Y esto lo llevamos al horno unos 15 minutos. Acá tenemos dos discos de Red Velvet y acá tengo un disco de la Carrot Cake para combinarla. Así que les muestro y voy a descubrir con un serrucho. Ustedes van a ver en el horno que a veces crece y después cae. Esas partes que sacamos se hacen migas para después poner alrededor de los alfajores y demás y quedan re bien. Hacemos esto y la Carrot está también despegada. Este frosting, colocamos una manga con boquilla lisa. Para ser más parejo lo podemos hacer también, por supuesto, con una espátula. Esto, vamos haciendo todo alrededor. No se mojan con nada estas bases porque son masas muy muy húmedas. Entonces las dejamos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cortar una super porción porque imagínense que estas tortas son realmente tremendas, pero tan ricas. Y siempre podemos compartir. Una porción siempre se puede compartir. Con cuidado, tenemos dos texturas distintas porque no se olviden que la Carrot tiene los tropezones. Muchas veces de las pasas de uva y demás. Que momento, ¿eh? Que difícil es cortar una torta. Pero bueno. Tratamos de que se quede ahí y que no se vaya para ningún lado. Se notan las claras, el equilibrio de las dos masas con diferentes texturas, con ese frosting tan rico. Y esta porción que es demasiado tentadora para resistirme. Y ustedes saben, las recetas son simples, son infalibles. Y si se las dice Oswald, imposible que salgan mal. ¡Gracias! ¡Gracias!